Aspirina festeja 115 años aliviando al mundo del dolor con Rock en Nexa Viernes 17 de agosto, Palacio de los Deportes 6 de la tarde, Rock en Nexa presenta La participación estelar de Café Tacuba Fobia Hello Seas D&D Bolo Bar Bengala Además, una banda sorpresa Gana tus boletos escuchando XFM 104.9 Aspirina festeja 115 años aliviando al mundo del dolor con Rock en Nexa